tengo que hacer una cosa para luego esto para youtube tengo que decir algo para empezar el vídeo en ese punto no puedo empezar así a pelo vamos a empezar las votaciones de los premios corona de oro de la kings league no hay primero mejor portero sí que lo hay orgánicamente lo hay porque si tú haces un 7 inicial sólo hay un portero entonces ya estás diciendo quien salga ya se está diciendo que es el mejor portero gol de falta no es fácil la kings league te lo compro yo voy a votar por estética no por lo que significó de en plan finales o que llegara un partido yo voy a votar por purita estética es que tengo tengo tres ahora mismo en mente todo que filtrar tengo que elegir una chica nadie rojo es un golazo es muy bonito voy con el de tom de agua mira es gusto personal ya hay muchos muy parecidos me flipó en su momento es un momento como muy bonito de la kings league en la aparición de jaguar a se lo doy a todo porque al final es lo único que va a poder ganar tom de agua y mira se lo puede merecer vamos a ver cuál es la mejor parada habrá muchas a ver creo que la más difícil por lo fuerte que le pega por lo cerca que está es esta es la de marc briones la pozapata es muy espectacular también la de sergi aguilar por lo que significa y porque es un paradón también o sea no digo que no pero la de briones briones tendrá más premios briones todo apunta pero bueno mar briones mejor parada equipo ideal femenino aquí ya lo sabéis yo sigo más la kings league que la queens league por una cuestión de tiempo ojalá pudiera entonces bueno si meto alguna gamba aquí pues ya ya pido disculpas pero un poco viendo lo que sobre todo gracias a la kingdom hemos podido conocer más a las jugadoras de de queens y por lo poco que sé de queens y lo que he visto voy a intentar formar un buen 7 inicial creo que estoy en capacidad de hacerlo pero puede ser un poco jaimitada portera para mí en defensa entiendo que tiene esta alberta velasco y para mí antonela me gusta mucho o sea mejor de nuevo es que yo vega creo que no se habla mucho de ella pero a mí me parece que está a un gran nivel claro aquí el tema de no dejarme a nadie por el tema de las posiciones que se ve que es un poco gamba eh lo han hecho un poco de aquella manera mellado sí o sí pero es que mellado no sé dónde va a estar entiendo que mellado estará aquí no a ver vamos por partes eh quiero decir para mí es la mejor jugadora ya lo avanzó pero bueno la carmona tiene que estar alba mellado a ver falta una serracanta pero tengo la sensación de que con hay algo mejor que marse racanta y mira que es tremenda pero saquemos datos del stall es que del stall no estará como centrocampista ves que ese es el problema que rocío serrano también pero no va a estar va a ser todo apunta marse racanta claro por un tema posicional sala ismael tampoco va a estar hostia sala ismael o marse racanta da la sensación de que si no se hubiese lesionado hubiese generado incluso más datos metemos a mar equipo ideal masculino aquí va a haber problema con el tema de las posiciones ya se está comentando que en centro de campistas no puedes votar a hubo un carbo y pegar hay que elegir esto es una jodienda a ver mejor portero es obvio es bastante obvio tendría que estar en el debate víctor vidal pero por una cuestión de tiempo de que ha jugado menos partidos en esos pocos partidos ha demostrado ser mejor que briones para mí no no te digo peor pero igual entonces briones por una cuestión de partidos que ha jugado es que es así defensas de la kings league pues puedes meter a un lopo de la vida es que puedes meter a un jodido lopo va a haber mucha troleada y van a votar a polo tele pero bueno paul font mario reyes lo voy a meter de momento de momento voy a componer de momento un equipo guti granero lo ponen de defensa no me jodas pues adiós mario reyes estos dos es que condicionan mucho pero insisto si hay grandes nombres que nos estamos dejando si chero por aquel prime que tuvo claro pero luego en el cómputo global no estoy a disgusto con estos dos pero ya verás tú la media verdú carbó beguer otro es que claro fran hernández hay mucha traya aquí pero es que no puede ser algo que no sea un de carbo y grise nubón de verdad o sea he sacado datos esta tarde lo que he enseñado al principio para el vídeo que quiero hacer de quien merece la corona de oro y esos dos animales son otro nivel es que sale no ya sale coro donde está alberto bueno hay que alberto bueno no sale aquí ah ya 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 hay que alberto bueno sale aquí alberto bueno salen centrocampistas pues pues otra injusticia gils vidal es delantero no amigo no kills vidal también sale en centrocampista coro coro eterno infravalorado y luego lo demás está entre jacobo no ya juanma jacobo no ya juanma voy a poner a jacobo porque me transmite más y porque tengo la sensación de que si estuviera en otro equipo en el que fuera más titular porque porcinos es imposible ser titular con las bestias que hay llevaría más goles jacobo habría llegado a mejores cifras goleadoras es un jugador más de trabajo hay que elegir a uno meto un jacobazo san jacobo de los buenos belías están delantero mención honorifica para belías pero ostias que también quita jacobo está muy igualado entre belías y jacobo para mí honestamente entrenador nombres importantes víctor gonzález título y altas clasificaciones y desde el día uno verdirame ha llegado siempre muy lejos y desde el día uno también juvenal por fin consagrándolo con un título aunque compartido con su homónimo en el femenino y siempre clasificando muy alto juana roita título y clasificaciones también muy altas para mí son los nombres para mí son los nombres ya es más una cuestión de gusto personal de cómo juegan y demás para mí es juvenal chavales sé que hay mucho fan del pibe sé que hay mucho fan de juan para mí es juvenal es que por cino siempre juega bastante bien en corona de oro femenina para mí bueno esto ya lo dicho no 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 tercera posición no perdón primera posición 100% mapi vilas más que nada se me parece que es completamente diferencial o sea cuando coge el balón se nota como una es una diferencia un escalón por encima del resto de jugadoras de aquí y digo de todas carmona enorme también hay un nivel altísimo pero más vividas es como para mí es exageradamente buena y aquí voy con mellado o sea ya digo apoyándome mucho en datos pero también es que se ve o sea cuando cogen el balón cualquiera de estas tres se nota y obviamente me dejo fuera grandísimas jugadoras pero voy con estas tres no sé qué os parece última votación es la corona de oro masculina yo estaba preparando un vídeo con datos para precisamente esto quién debería ser la corona de oro no lo ha acabado todavía pero viendo los datos que sacado y también basándome un poco en mi opinión un poco personal y un poco de feeling personal de lo que te parece mejor y demás por una cuestión de datos títulos y de no saber escribir aquí está y este nuevo un poco por lo mismo pero ya os digo que no sé escribir está muy igualado o sea creedme que está muy igualado los datos que sacado ya es una cuestión de gusto personal pero fue de carbo segundo es que no me importaría entrecambiar uno por el otro para mí ya digo por gusto personal quizá no es el que más estadísticas da aunque es que realmente sí que lo es realmente sí que lo es pero le falta haber ganado títulos le falta haber ganado un título individual incluso mucho mvp por supuesto pero quiero que va por aquí obviamente alberto bueno obviamente fran hernández obviamente mención especial un portero como briones obviamente mención especial las defensas de mantovani de pareja pero al final son goles lo que cuenta y parece que evitarlos pues no lo tenemos tanto en cuenta de espinosa otro que tal y el vidal beguer es que claro enigma polotelli espursito coco ya sabes que no no vamos con esto vamos con esto si tengo que fichar a un jugador para mi equipo voy con carbo voy con carbo es un poco más diferencial para mí pero por cómo juega por el estilo de juego que es más vertical cristian más técnico que también es algo que me gusta es que joder es que son muy buenos conclusión del vídeo son muy buenos y quieres que te diga